De todas sus mentiras guardo un mal sabor Y mentiras ya no quiero más No pierdas más tu tiempo en pedir perdón Pues te juro que no me vuelvo atrás No me pidas que hagas la locura De creerte una vez más No más regálame la última luna Una noche que no olvide jamás Desnúdame de a poco y bésame a lo loco Invéntame un momento que no tenga final Apresióname en tus brazos y quiebrame en pedazos Arrócalos al viento, amame una vez más No hay nada más difícil que decirte adiós Porque sé muy bien que nunca más Podré olvidar la música que hay en tu voz El perfume de tu piel, tu mirada Sé que me esperan horas muy oscuras Y sé que voy a llorar Pero hoy regálame la última luna Una noche que no olvide jamás Encrédame en tu pelo, consúmeme en tu fuego Muérdeme los labios, no me tengas piedad Devórame esta noche con besos que me asombren Y que mi propio nombre me hagan olvidar Desnúdame de a poco y bésame a lo loco Invéntame un momento que no tenga final No prisióname en tus brazos, no quiebrame en pedazos Arrócalos al viento, amame una vez más Vete ya Vete, vete ya Vete ya Vete ya Vete ya Vete ya ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video